Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta ceremonia del tercer informe de gobierno de la administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Agradezco su presencia en este informe donde desde mi llegada a la administración municipal, mi equipo de trabajo y una servidora pusimos nuestra mente, alma y corazón con la finalidad de construir un gobierno recto, transparente y de resultados que estuvieron a la altura de la exigencia de la ciudadanía en Nueva York. En lo personal me siento muy contenta porque cumplimos con la palabra empeñada para devolver lo que la justicia le corresponde a Nuevo Casaldrández. Lo más importante es que el día de hoy se cierra un capítulo en la vida de Nuevo Casaldrández, como bien lo decía Marco Tulio Cicerón, quien olvida su historia está condenada a repetirla. Las experiencias vividas en los últimos años serán de fundamental importancia para los años venideros. Los invito a que recordemos cómo encontramos el gobierno, esto con la finalidad de sentirnos muy orgullosos y satisfechos de los hechos que, de lo que hemos hecho en estos meses de trabajo, porque este gran equipo logró sembrar esperanza para la ciudadanía en Nuevo Casaldrández. Quiero agradecer a todos los novocasadrandenses por permitir llegar a tantas personas, por conocer tantas realidades, tantas circunstancias de vida, porque ahora tienen una mano amiga en una servidora y tienen un gobierno atento. Todas las historias quedarán grabadas en la memoria de nuestro municipio y nos alientan a seguir trabajando con el mismo ímpetu con el cual hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo en nuestro próximo gobierno municipal. La vocación de este gobierno fue reconocer la dignidad intrínseca de toda persona y nuestro propósito fue que toda la gente sintiera ese valor, que se sintiera con un humanismo, respeto y sobre todo con mucho amor. Gracias porque nos hicieron fuertes para enfrentar los retos vividos durante el último año. Quiero agradecer al sector privado, las instituciones educativas, a la sociedad civil organizada que de alguna u otra forma sumaron a este proyecto por el bien de Nuevo Casaldrández. Gracias a los regidores del ayuntamiento que también en momentos de mayor reto decidieron sumarse a la causa, más allá de ideologías o partidos políticos. Quiero agradecer también a un gran amigo, a Pilar Córdoba Perea, líder sindical, y a todos y cada uno de sus trabajadores, que sin lugar a dudas son pieza fundamental en esta administración. Asimismo, agradezco a cada uno de los funcionarios por su compromiso, dedicación y esfuerzo que se ha realizado en las direcciones a su cargo. Por acompañarme en esta odisea, pero siempre con la convicción de realizar el bien común para nuestro municipio. Todos los funcionarios y colaboradores de la administración municipal deben sentirse profundamente orgullosos porque somos parte de este equipo, de esta familia. Ustedes merecen un reconocimiento por el trabajo realizado. No quiero dejar pasar y el agradecimiento a nuestra gobernadora y a nuestra diputada Yesenia Reyes por la disposición a trabajar de la mano con una servidora. Muchas gracias, diputada. Gracias a todos por el apoyo, la confianza, por el impulso, por confiar en este proyecto. Hoy podemos decir, cumplimos con este capítulo, pero que la historia apenas comienza. No me despido porque esperen grandes cosas para la administración. 24-27. Quiero agradecer también a Dios porque este año me trajo dos victorias. Una está por comenzar el 10 de septiembre y una el 10 de octubre. Quiero agradecer a mi esposo que me ha tenido la paciencia, a mis hijas, a mis hermanas, a mi madre y sobre todo a mi padre. Hasta la victoria siempre, compañeros.